La contratación responsable es una materia de la que Castilla y León puede dar buena cuenta. La apuesta de la Junta por el impulso de medidas de integración laboral está dando sus frutos y en los últimos cinco años se han adjudicado más de 2.100 contratos reservados. Se han incrementado los centros especiales de empleo y sus trabajadores con discapacidad. Además, las cláusulas sociales están presentes en más del 80% de la adjudicación de contratos con la Administración regional y en 2017 550 millones de euros de contratación contenían estas cláusulas. Pero aún se quiere seguir avanzando, por eso la Junta pone en marcha nuevas herramientas. Por un lado queremos también primar a las empresas en su contratación, aquellas que en sus plantillas tengan a personas vulnerables, a personas con discapacidad, a víctimas de violencia de género, a perceptores de renta garantizada de ciudadanía. No solo primar a aquellas empresas que para el objeto del contrato, en concreto, contraten a estos grupos de personas, sino que en sus plantillas ya tengan. En segundo lugar, consideramos importante dar un paso más que no solo quedarnos en la contratación, sino incorporar cláusulas sociales en las ayudas y subvenciones públicas. Yo creo que es otro paso para también incentivar la contratación de las personas más vulnerables, en exclusión o en riesgo de estarlo. Y en último lugar, pues queremos desde el Gobierno de Castilla y León aprobar unas directrices vinculantes a toda la Junta de Castilla y León, a todos los departamentos, para que incluyan en los contratos cláusulas de igualdad de género. Es decir, creo que debemos de seguir avanzando en la incorporación de la mujer al mercado laboral, la permanencia, la promoción, la igualdad salarial, e incentivar también con estas contrataciones que las empresas que contraten con la administración pública pues velen por esa igualdad entre mujeres y hombres. Estas herramientas las ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en la clausura de la jornada Los Compromisos Sociales de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, organizada por el Foro de Contratación Socialmente Responsable, que preside José Luis Rodríguez Zapatero.